Bueno, pues va a empezar el partido que enfrenta Alcobendas B contra el Carcáceres en el campo del cuartillo. Y estamos esperando a que la colegiada pite el inicio del primer tiempo. Comienza el partido en el cuartillo. Vuelve arriba de Alcobendas, recepciona Germán. Avanza. Fuerte placaje de Alcobendas. Abre en moli la pelota. Juega con el número 10, que patea alto hasta el medio de campo. La coge fácil el número 8 de Alcobendas y juega en la abierta. Patada larga de Alcobendas que sale por fondo. ¿Tiene las alineaciones? No, no las encuentro. No las he subido todavía. Ahora mismo el Carcáceres tendrá una melea en el punto donde ha pateado el jugador de Alcobendas. Podemos ver una melea formada del Carcáceres por Juanra, Matas, Tito, Facu, Bochi, Vidal, Lohan y Germán. Potente melea para el día de hoy, sobre todo muy versátil por fuera. En contra tendremos a la melea de Alcobendas B con Álvaro Lispe, Javier Díaz, Javier Caso, Roberto Ramos, Alfonso de Celis, Pablo García, Francisco Martínez y como número 8 Luis García. La melea en el medio del campo. Está la colegiada dándole las últimas indicaciones a las primeras líneas. Tenemos golpe franco, juega Germán rápido. Se crea el agrupamiento en el centro del campo. Abre la pelota para Lohan, que avanza metros y gana la línea de la ventaja. Abre la pelota Mariano con el 10, que se la guarda. Golpe de castigo, señala la colegiada en la línea de 40, centrado a palos. Que parece ser que irán a palos directamente. Siempre está bien empezar el partido con puntos. Y así va a ser. Mientras tanto diremos los tres cuartos del Carcáceres, que forman con Mariano Amaro de 9, Franco y Filipo de 10. En los centros Jeffrey Talhar y Oscar Barrett. Y en el Batri, Fernando López como 15, Alejandro Custodio Soma como 14 y como 11 Jorge Balondo. Por parte de Alcobendas tenemos a Alejandro Lázaro, Pablo Bravo, en los centros Pablo Aznar y Guillermo Fernández Simal. Y en el grupo de tres, en el grupo de atrás, tenemos a Agustín Salinas, Arturo Íñiguez y Alejandro Sánchez. Arturo Íñiguez es del primer equipo, ¿no? Sí, eso me parece a mí, que Arturo Íñiguez es un jugador que suele, es habitual jugar de 11 con el primer equipo. La patada que no ha entrado y comenzará Alcobendas con un saque desde su línea de 22. Que en principio deberían recepcionar fácil los jugadores de Carcáceres. Todos estos comentarios van patrocinados por Pinturas Mortemac. Pinturas para pintar. Se prepara el número 10 de Alcobendas para sacar el balón. Tenemos un saque profundo. Vamos a recepcionar Jeff y comienza el ataque por parte del Carcáceres. Patada arriba para Ander. Que la coge Soma muy bien, cae el balón para atrás y sigue el juego. Tiene ventaja Alcobendas de Aban. Y ahí se jugará la melea. A ver si podemos ver la primera melea disputada del partido. Ya que la de antes han hecho golpe franco antes de comenzar el empuje. Yo creo que el Carcáceres tiene mucha más velocidad por fuera. Pero es probable que Alcobendas en melea esté más pesado hoy. Como bien ha dicho mi compañero, la segunda melea del partido. A ver si esta se disputa. Veremos cómo están los dos paquetes delanteros en la primera melea jugada. La saca fácil el número ocho, que la abre ya con su línea de tres cuartos. La están tirando a la punta. Acaba en el catorce. Y sale directo. Sale directo. Abra tu chas en mediocampo. Primera touch del partido para Carcáceres en el mediocampo. En principio saca Miguel Mata, como es habitual en el conjunto cacereño. Tenemos touch reducida para el Carcáceres. Se ve que quieren jugar desde el principio. Quieren apostarlo todo. Buena touch que coge Vidal. Pero la colegiada señala el balón adelantado por parte del Carcáceres y veremos la segunda melea del partido. Segunda melea para el conjunto de Alcobenda, que despliega toda su línea, menos el catorce, hacia el lado izquierdo. Y se predispone. Golpe franco por empuje del Carcáceres. El número ocho avanza varios metros y se forma el ocupamiento en el centro del campo cacereño. Tenemos balón adelantado a Alcobendas. Ahora la ventaja de la colegiada. Y finalmente iremos a melea. La primera melea con introducción cacereña del encuentro. De momento estamos viendo un partido un poco trabado, con muchos melees y pocos juegos. A ver si se van entrando los equipos y empezamos a ver un rugby más dinámico y divertido. Introduce Mariano Amaro. La coge bien el número ocho Germán García, que juega Mariano de nuevo. Tenemos balón adelantado de nuevo del Carcáceres. Como dice Pedro, muchísimas imprecisiones hoy, muchos balones al suelo, mucho balón adelantado. A ver si vamos a jugar a los dos equipos. Seguimos con los agrupamientos. Otro agrupamiento formado por los jugadores de Alcobendas, que sigue moviendo el balón hasta las alas. Bien disciplinado el Carcáceres en defensa, manteniendo la línea fuera de juego, dando buenos placajes. Buen placaje del Carcáceres. Se forma otro agrupamiento que gana el Carcáceres el balón. A ver si la juegan. Bien limpiado por parte del jugador cacereño, que iba sin apoyos y nadie pudo coger la pelota. Vuelve el partido, está un poco loco. Germán García coge el balón y lo patea, con recepción del 15 de Alcobendas. Que avanza unos metros. Está formando otro agrupamiento. Sigue Alcobendas moviendo el balón hasta las puntas. Y salen por la banda. Y han conseguido sacar por la banda al jugador de Alcobendas. El Carcáceres necesita un poco de orden defensa. Han pitado el golpe de castigo. Un partido de imprecisiones, como ha dicho Carlos antes. Y jugarán a touch los jugadores de Alcobendas. Puede ser que ambos conjuntos hayan salido un poco nerviosos jugándose Alcobendas. Alcobendas se juega a salir del último puesto y al Carcáceres le interesa ganar en casa para poder afrontar los dos partidos que vienen, que son muy difíciles con un poco de aire. Buen placaje de Jeff Talhar. Y sigue jugando Alcobendas con sus delanteros. Están haciendo mucho daño ahí en el uno corto. Buen placaje de Tito que recupera Pochi. Y juegan hasta Lala. Y Mariano comete un adelantado. Y será Mele para los jugadores de Alcobendas. Bajo mi punto de vista creo que es un pase que no le deberían haber dado. Estaba ya muy cerrado en el ala. Probablemente él tampoco se lo esperaba. Y de ahí esa caída de pelota. Vamos a ver si el Car espabila Mele. Tenemos un conjunto mucho más bajo. Les podemos causar problemas ahí en la posición técnica. Ellos están aprovechando su peso. Y quizás nos está haciendo cometer más indisciplinas por eso. Por su parte Alcobendas sigue abriendo la línea entera. Desplegando todos sus tres cuartos hacia el lado izquierdo. Con el 15 metido en la línea. Se puede ver a su 3 entrando totalmente de lateral. Pero bueno, siempre es difícil para los árbitros verlo desde el lado contrario. Mala recepción de Alcobendas. Y con la presión de Cáceres. Muy buena presión. Bien, balón adelantado a Alcobendas. Y habrá otro Mele para el Car Cáceres. A ver si podemos empezar a jugar y demostrar que... Que hay algo más que Mele en un partido. Puede que llevemos 10 Mele en 5 minutos de juego. Vamos a Mele por minuto. Aquí vemos como el Car Cáceres desplega también sus tres cuartos. Y veremos la segunda Mele con introducción cacereña. Bien mantenida la posesión por el Car Cáceres. Buena entrada de Jeff. Que gana metros. Lo retienen arriba. Toca ahora jugar un poco de delantera para aliviar a los tres cuartos que entra ahí. Pero bueno, un golpe de castigo por la mala entrada en ese rack. No, Mele. Mele. ¿No ha habido balón adelantado? Nueva Mele. Puede que sea el partido con más Mele de la historia. Lo comentaremos aquí en directo. De nuevo, las intenciones del conjunto de Alcobenda son claras. Abrir el balón lo más rápido posible y desplegarlo por toda la línea. Está siendo un partido un tanto pesado para los espectadores y seguramente para los jugadores también. Podemos ver de nuevo como es un número tres. Se cruza totalmente haciendo golpe de castigo en la Mele. Pero de nuevo la colegiada no puede verlo. Buen placaje del número diez cacereño. Y vuelven a jugar con sus tres cuartos los jugadores del colegio. Buen placaje del CAR. La grada reclama golpe de castigo por entrada de lateral del conjunto Granate. El número nueve coge el balón. Se mueve y se lo da el número cuatro. Buen placaje de Juanra. Golpe de castigo. Otro golpe de castigo. La colegiada que hace fuera de juego la defensa cacereña. Jugarán a touch los jugadores de Alcobendas. Y veremos seguramente una nueva touch. Buena patada. Avanzan unos veinte metros el conjunto Granate. Y miramos a ver si pueden aportar algo de juego ahora. Aunque Pedro yo apuesto porque va a haber una Mele al segundo pase. Yo también lo apuesto por lo mismo. Han transcurrido dos minutos hacia la última Mele y este no puede seguir así. Partido duro en delantera. Gana el equipo cacereña. Y ahora Mele. Y ahora Mele de nuevo. Había ventaja por balón adelantado. Mele para Cáceres. Tenemos que salir de la zona conflictiva de nuestra veintidós. Supongo que habrá una patada larga por parte de Franco. Y se intentará llevar la presión al campo de Alcobendas. Como buenos visionarios que somos, pues lo habíamos dicho. Y va a acabar en Mele para cualquiera de los dos equipos. No se preocupen si de momento se están aburriendo. Les prometemos que los ensayos y el juego por fuera llegarán. Patada larga de Franco. Que saca el balón. Bien, está dentro de 22. Por la línea de 10 metros. Ahora Tuch a la altura de la línea de 10. Reclaman desde la grada que el jugador de Alcobendas, que está de línea, se avanza unos metros. Bueno, es algo que siempre pasa. Y de hecho ha reculado un poco después de los vouchers. Ya sabéis que en estas categorías y por lo que el rugby es, confiamos en que los linieres sean uno de cada equipo. Y a veces pasan cosas de estas. Avanza el número 5 de Alcobendas. Siempre te gusta regalar un par de metros a tu equipo. Qué bien placado. Sigue el juego. Ventaja señalada, colegiada por entrada al lateral de los jugadores de Alcobendas. Y golpe de castigo. Reclaman desde el banquillo de Alcobendas que vayan a palos para inaugurar el marcador. Veremos a ver qué pasa. Es un día hoy sin mucho aire y creo que los pateadores deberían arriesgarse un poco. Ya vimos a Franco al principio del partido. Ese intento que se fue a la izquierda de palos. Y de nuevo parece que Alcobendas lo va a intentar. Primer golpe de castigo que van a tirar a palos jugadores de Alcobendas. Y veremos si se inaugura por fin el marcador por cualquiera de los dos equipos. Como es bien sabido, en el rugby la afición se tiene que callar cuando se dispone a patear el jugador, ya sea el de tu equipo o el contrincante. Por desgracia, fuera de las instalaciones hay unas barbacoas y están de fiesta. Cantando el Puedes seguir mi gran noche del gran Rafael. No podemos hacer que se callen ahí fuera. A ver si se contagian dentro del campo de la fiesta que tienen y empiezan a dar visibilidad al juego. Mala patada el jugador de Alcobendas, que no levanta un palmo el suelo. En el descanso llamaremos a los individuos de fuera. A ver si quieren ir a la fiesta del rugby. Y nos enseñan un poquito de sus bailes y sus canciones. Patada larga, Jeff. Muy buena patada, ya que le vamos a dar la posesión de nuevo a Alcobendas, que sea en su campo. Porque es una patada profunda poder meter presión en defensa. Buen placaje, número 10 del Cáceres, que muy bien limpia el rack. Y sigue jugando Alcobendas con su número 4, potente número 4, pero bien frenado por Juan Rack. Está este año a un nivel impresionante. Siguen percutiendo los jugadores de Alcobendas, pero bien frenados por la defensa. Parece que Oscar se ha hecho daño en ese placaje. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Bochi. Bien aguantada por Jorge y ahora a ver si empezamos a jugar a algo. Bien, bien Facundo, progresando unos metritos. Por fin podemos ver dos, tres fases sin que se caiga una pelota al suelo. Muy bien, Jeff Talhar que gana la línea de ventaja. Nadie le acompaña y se queda con el balón. Muy bien, Germán García llegando al apoyo. Sigue jugando con sus delanteros ahora a Moli. En este caso con Bochi. La línea del card desplegada por la derecha. Si tira la pelota a la punta, debe llegar el primer ensayo del conjunto. Ahí va a llegar por parte del ensayo de Lojan. Trae, trae, trae. Trae, trae, por fin. En el momento que hemos podido ver que había más de cuatro fases seguidas sin que una pelota se cayera al suelo. Ha llegado la primera marca del partido. Nos ponemos cinco a cero. Trae de Lohan Poiketer, la última incorporación del equipo cacereño. Pero todo viene gracias a un trabajo colectivo que se vio traducido en la ruptura de la línea de Jeff Talhar y la posterior continuación de Germán García. Veremos ahora la patada para la conversión. Una patada difícil. Me dicen por las redes internas de mi móvil que saludemos a todos los espectadores del conjunto cacereño que ven el partido desde los distintos puntos del globo terráqueo. Un saludo para todos ellos y muchas gracias por seguir al CAR Cáceres. Pero como bien dice Carlos Villarroel, hay que estar aquí. No es de Sevilla como Darío Vérgara. Está bien, hoy además tenemos un magnífico día en el cuartillo, no corre el aire. Unas magníficas gradas que nos ha instalado la diputación de Cáceres, a la cual estamos muy agradecidos. Esta patada va patrocinada por Pintura en Muerte Mac. Nada, no va la patada de Franco. Esperemos que las próximas patadas que patrocine por lo menos vayan dentro. Y se reanudará el partido de nuevo. Los jugadores de Alcobendas con una patada. Ahí tenemos minuto 20 de partido, 5 a 0 para el CAR Cáceres. Recibiremos de nuevo la posesión y a ver qué puede alternatar. Muy importante haber abierto el marcador. Recepciona bien. Y forma la patada de la pelota. Y nos iremos al campo de Alcobendas con una patada, un intento de patada profunda de Franco. Tiene que llegar la presión arriba. Que la coge el número 15. El número 15 juega una pan under, bastante bueno. Pero se sale por línea. Y abra un pie para Alcobendas. Ha habido un balón adelantado del CAR Cáceres. No van. Decimoquinta miler del partido. Vemos cómo llega la juventud del CAR Cáceres a animar al equipo. Una media de edad en las gradas de 55 años. Introducirá Alcobendas la melee. Y volveremos a verlo jugar con sus tres cuartos posiblemente. Esperemos que la defensa del CAR Cáceres siga estando al nivel. Un buen partido para ver lo que no debe hacer un número 3 en rugby. Que es lo que está haciendo el 3 de Alcobendas. Pena que siempre caiga la introducción del balón por el lado del 1. Y la colegiada no pueda verlo. Pero entra cruzado desde el primer momento. Y hace un empuje lateral y hacia arriba. El cual puede producir lesiones en caso de derrumbe. Hay que ver al linier del CAR Cáceres. Que levanta el banderín con mucho arte. Nueva touch para Alcobendas. Dentro de 22. Situación peligrosa para el CAR Cáceres. Esperemos que mantengan la disciplina en defensa. Que no se produzca ningún golpe de castigo. Bien robada por el conjunto cacereño. Muy bien, Bochi que avanza muchos metros. Y tira un off-flow perfecto para Tito. Que sigue, corre. Va solo. Necesitará que le lleguen los apoyos. Muy bien llegan los apoyos. Llegan los apoyos ahora. Bien aguantado Tito arriba. Y nos hemos puesto de estar en nuestra 22. Dentro de su 22. Que tira la línea entera. Tenemos todo por el lado abierto. Y Jeff se juega una patada larga. Que sale el último metro. Y es tocada por el jugador de Alcobendas. El jugador de Alcobendas toca antes de que la pelota salga. Y debería ser touch para Cáceres en 5. Va a ser touch para Alcobendas. Ya que el linier no se atreve a decir lo contrario. La grada y el carcáceres reclaman. La grada presiona, pero no hay manera. De todas formas, seguimos en una situación privilegiada para el carcáceres. La grada pide cambio al linier porque parece que muy imparcial no es. Mala Tito, Alcobendas, que salvan en última instancia. Bien placado por el jugador. Que lo retiene arriba muy bien Germán García. Retiendo el balón arriba. Muy bien Germán García. Que probablemente sea mele para el conjunto cacereño. O debería serlo si la colegiada... No avanza el mol. Se forma un mol. En el momento que no avanza. Magnífico. Balón colasado. Tendremos mele para el conjunto cacereño. La grada, desafortunadamente, no está teniendo un comportamiento adecuado en el rugby. Está insinuándole al linier de Alcobendas que no está haciendo bien su trabajo. Ni está bien ser parcial siendo linier. Ni está bien presionar desde la grada el trabajo de otras personas. Aquí tendremos otra mele con introducción cacereña. Y el paquete delantero cacereño se está viendo que se está imponiendo poquito a poco al de Alcobendas. Con un muy buen bocci. Tito y, de momento, Germán. Estamos jugando bastante bien. Coge Germán, que juega con el número 9. Con el 10. Forma el agrupamiento. Entran bien los delanteros del conjunto cacereño. Y siguen jugando con Jeff Talhar. Que juega por sí solo y avanza un par de metros. Muy bien desplegada la línea de Alcobendas. Pero ahora han cometido golpe de castigo en ese rack. Para el Carcáceres. A favor del Carcáceres. Posiblemente paterán a amarilla. Y directo al Simbin, el jugador de Alcobendas. Sigue llegando Juventud al cuartillo. Hemos bajado la media de 55-54 años con la llegada de Ariete. Bienvenido. El jugador de Alcobendas estará 10 minutos en el Simbin. Y, por lo tanto, tendremos superioridad numérica en el campo. Tiraremos a palos este golpe de castigo para seguir sumando puntos y distanciarnos en el marcador. De nuevo, este pate a palos está patrocinado por Pintura en Muerte Mac. A ver si este entra. Porque si no pasaremos a que nos patrocine Caterin Pajuelo los tiros a palos. El empresario de Pintura en Muerte Mac está allí enfrente observando el partido, viendo a ver si... El gran tamburejo que a última hora se ha perdido el partido por una lesión en el PSOA que le impide jugar hoy. Y adentro. Y gran transformación de Jeff. No ha perdonado. Y nos ponemos 8-0 en el marcador. Ahora mismo Alcobendas estaría sin punto bonus. El carcáceres se llevaría cuatro puntos, lo cual le haría respirar para, como hemos dicho antes, los dos partidos que vienen ahora contra dos de los tres mejores equipos de la liga. Patea al jugador de Alcobendas al centro del campo prácticamente, que recepciona muy bien Lohan. Y se va del primero. Pierde el balón y nueva Mele. Y de nuevo Mele. Para no incumplir con la rutina. Creo que antes de salir han dicho que hacía mucho frío. Se han puesto de acuerdo para cada minuto tener que darse un abracito. En principio deberíamos tener superioridad en esta Mele, puesto que uno de los jugadores del pack de Alcobendas está en el sin BIM. Sí, que no hubiera sido el 5. Sí, segunda línea. Y no han metido a nadie los jugadores de Alcobendas, de la línea. Por lo tanto, están 7 contra 8. Normalmente no se mete a nadie. En caso de que hubiera sido un primera línea, el jugador sancionado por parte de Alcobendas a la hora de haber una Mele. Deberían haber hecho un cambio por otro jugador del campo. Buena Mele ganada por el Carcáceres. Y retenido, Pita, señora colegiada. Como decía, deberían haber cambiado por otra primera línea que esté en el banquillo. Ya que no cualquier persona está capacitada para entrar en esa posición por el riesgo que conlleva y la técnica que se requiere. Muy bueno el paquete delantera del Carcáceres. De nuevo reclaman al linier de Alcobendas su parcialidad. Pero hay que estar ahí, señores. Y está ayudando a la colegiada, la cual también está viendo por donde salen los balones. Muy bueno el paquete del Carcáceres, me repito. Buena touch ganada por el Carcáceres. Juega con Moli, que juega además con su franco número 10, que avanza muy bien. Se zafa de los primeros y sigue avanzando metros. Balón bien limpiado por los delanteros del Carcáceres. Con muy buen contacto de Juanra. Sigue el balón para el conjunto cacereño. Qué mala suerte ese último pase que se va al suelo por la rapidez con la que se ha intentado dar. Muy buen visto en dos contra uno de Mochi. Y podemos ver a Juanra que en ese último contacto que ha dado parece que se ha hecho un poco de daño. Y por mala suerte no pudo al final agarrar bien el balón Soma. Y volveremos a... Ah no, golpe de castigo por hablar de los jugadores de Alcobendas. Reclamaba Alcobendas, sí. Por indisciplina. Y veremos qué decide el capitán del Carcáceres, que desde hace un par de años está siendo Germán García. Tendremos una touch a cinco metros de la línea de ensayo de Alcobendas a favor del Carcáceres. Y a ver si ahora se arriesgarán a hacer un mall sabiendo que tienen a uno más en el paquete de delantera. O intentarán directamente entrar. No parece que vayamos a hacer mall. Buena touch de nuevo de Miguel Mata y mall. Sí, magnífico. Carlos hasta adentro y try, 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 try. En salio de Alcobendas, no hemos podido ver de quién. Parece ser de Tito. Tarugo para los amigos. El corte de pelo de Tito viene patrocinado por Mochilo. Segundo try que sube a la cuenta del Carcáceres y veremos la patada. De nuevo el ensayo ha sido en el lado derecho de Palos, lo cual hace que la patada sea desde el lado más difícil para los pateadores diestros. Y es ahora mismo lo único que tiene el Carcáceres con Franco y Jeff. El marcador ahora mismo se sitúa en 13-0 para el Carcáceres a espera de la transformación. Vemos como Peliche y Mochilo meten agua a sus compañeros para que se refresque un poquito. Se vuelve fuera el balón y de nuevo habrá saque de centro en parte de Alcobendas. Les recordamos, minuto 32. 13-0 en el marcador para el Carcáceres, que se distancia un poquito más con este ensayo. 13-0 para el Carcáceres y habrá que seguir luchando por el punto bonus ofensivo. Recordamos que cuando se han realizado cuatro ensayos, el equipo que lo ha hecho consigue un cuarto punto bonus más para tener cinco meses de cuatro. Formamos otro rack, bien Facungo, bien limpiado por los delanteros cacereños que están haciendo una labor increíble hoy. Otro cruz entre primer centro y 10. Seguimos avanzando metros poco a poco. Franco va solo. Tenemos a nuestras parejas de medios que son los que más nos pueden demostrar que este deporte no es de bestias, sino de inteligentes. Bien, buen balón cogido por Oscar, que avanza un metrito. No pesan más de 100 kilos ni superan los tres metros de altura. Seguimos avanzando metro a metro. Lojan coge el balón de nuevo y abre. Lojan se escapa, magnífico. Un jugador que con espacio es muy peligroso por su rapidez. Muy bien, Germán abriendo hasta Soma en el ala derecho. Formamos otro agrupamiento y vamos sumando metros a... En la Soma, el jugador más polivalente del que el Carcáceres. Lo mismo te juega de flanker, que de centro, que de ala. Incluso de talona. Y siempre da el callo. Ha sido golpe de castigo para el Carcáceres. Nos vamos 10 metros más atrás por haber reclamado algo a la colegiada. Pero eso no empaña la buena consecución de fases del Carcáceres, que estábamos avanzando muchos metros, desde nuestra propia línea de 22 prácticamente, hasta la suya. Y a ver ahora las dudas de Alcomendas, que no se están viendo muy seguros en ella. Han perdido ya dos o tres. Hacen muchos amagos y yo creo que eso les condiciona para no tener un buen timing con el lanzamiento. Y eso nos beneficia. Tuch de Alcomendas con todos los delanteros puestos. Ahora no han hecho ningún amago, le sale bien la Tuch. Y ahí parece que van a atacar algo, pero la defensa del Carcáceres está muy lista. Parece ser que debe ser retenido. Golpe de castigo para Alcomendas por no liberar el placaje. Aunque desde la grada se reclama balón retenido por parte del jugador de Alcomendas, que ha sido placado. Muy buen trabajo en la defensa del Carcáceres, con placajes contundentes y no dejando ganarles muchos metros a los jugadores de Granates. Mala patada del jugador de Alcomendas, que no sale. Recibe Mariano Amaro, Moli. Y patea afuera. Da una buena patada arriba para llegar a presionar. Placaje bueno de Moli. Moli se equivoca, confiaba que iba a arrasarle, pero recordemos que Moli es el jugador que más placajes da. Juega con el cerrado, con el 14. Está utilizando mucho al win del cerrado constantemente, el 10. Y buen placaje del conjunto cacereño de nuevo. Bien, pantalla. Y habrá mele para el conjunto cacereño, una nueva mele. Le recordamos a los espectadores que vayan contando a las melees, a ver si es verdad que vamos a hacer el récord en Guinness de melees en un partido. No va a ser melees. Hay golpe de Franco. Franco, ¿no? No, 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 no. Buena patada. Buena patada de Franco, que gana muchos metros. A escasos metros de la línea 22 del conjunto granote. Será balón para el Covendas. No? Para el Cacáceres, Pedro. Pedro no tiene idea, no le hagáis ni caso. Pedro dice wing, Pedro dice pack three, pero Pedro no se sabe el reglamento. Este partido es narrado por los cojomentaristas del Cacáceres. Uno recién operado de la rodilla. Y de la cabeza en breve. El 15 cerebral todavía no ha tenido la posibilidad de curárselo. Me han dicho en la clínica que es imposible. Y por mi parte que llevo dos meses arrastrando una lesión de pie que no acabemos de dar con la lesión. Pero bueno. Buen valor. Lo están haciendo muy bien ahí en el campo como para que podamos comentar. De nuevo buena carrera de Jeff, que es try. De nuevo segundo. El sueño de Jeffrey Talkar. Minuto 37 de la primera parte. Muy bien rota la línea de nuevo por Jeff Talkar. El jugador más desequilibrante a día de hoy del Cacáceres. Y se demuestra en los puntos y en la influencia que tiene el juego del equipo cacereño cuando está en el terreno del juego. El mismo para tarea el balón. 18-0 de momento para el Cacáceres a espera de la conversión. De nuevo patada patrocinada por Pinturas Morte Mac. Pinturas para pintar. Se manda a callar en la grada del Cacáceres para mantener el respeto para la patada. Y ahí vemos como Jeff transforma para ponerme 20-0. 20-0 el Cacáceres, recordamos, está un ensayo de conseguir el punto ofensivo de bonus. Consiguiendo así 5 puntos para sumar a la clasificación y coger muchísimo aire de cara al inicio de la segunda vuelta. El Cacáceres como estamos viendo, como los últimos dos partidos aquí en su casa, en el cuartillo. Desplegando un buen juego. Y dejando a los equipos rivales a pocos puntos. Gracias a su fuerte defensa. De nuevo patada larga de Franco Di Filippo. Que recepciona bien el número 15. Y sale con la patada a Panander. Que sale directo. Que parece que va a salir directamente. De nuevo habrá Tuch. De nuevo habrá Tuch en el punto donde se ha pateado, ya que el balón no vota antes de salir. Para el Cacáceres queda un minuto de primera parte, según el marcador electrónico que tenemos en el cuartillo. Y habrá que hacer. No ha habido ningún parón en el juego. Y podemos ver una Tuch reducida por parte del Cárcáceres. Muy buena Tuch por parte del Cárcáceres. Y buen salto de Vidal. Bien jugado. Ahí entra Tito. Buen Tito. Muy fuerte el contacto, como siempre. Está a un nivel increíble este año. Recoge su propia pelota. Y la señora colegiada pita que no ha liberado el balón. No ha liberado para levantarse después del placaje. ¿Cuántos golpes a favor de...? No, ha habido golpes a favor del Cárcáceres por estar en fuera de juego la defensa de Alcobendas. Así lo ha señalado. Para el tiempo de la colegiada. Entran las asistencias médicas para atender a Tito, ¿verdad? Casi descantrado. Los comentarios técnicos los lleva mi compañero Carlos y las idioteces aquí un servidor. Sí, en el momento que dentro del campo no hay divertimento, pues... Ya os cuento yo el chiste. Ya está Pedro para contar su película. Queremos decir de cara a la COPE, a la SER o cualquier institución que nos esté escuchando que estamos abiertos a contrataciones. Les daremos tanto nuestro presupuesto como nuestro móvil en cuanto nos llegue la primera oferta. Pueden hablar con secretario.carcáceres.es Bueno, una cosa que está en el programa y hay que decirlo, agradecer a todos los patrocinadores que ayudan día a día al Cárcáceres, como podemos ver ahí enfrente, y a todo el grupo humano que está alrededor, tanto con la cantera, como ayudando en el equipo de las chicas, como echando una mano en todo lo que podemos. Sí, al final el rugby en estas categorías se nutre de la gente de la casa que puede colaborar y que así lo hace. Ahí vemos un MOL que avanza, muchísimos metros por parte del Cárcáceres. Parece que no va a terminar. Golpe de castigo de Alcobendas. Golpe de castigo. Está dando la ventaja a la colegiada. El golpe de castigo se da por el derrumbe del MOL que avanzaba del Cárcáceres. Y parece que el Cárcáceres está cerquita de conseguir el ensayo. El balón, dice la colegiada que está el balón en juego. No, volvemos al golpe de castigo anterior por el derrumbe del MOL. Muy buen trabajo por parte de los delanteros del Cárcáceres. Algún tres cuartos que se ha incluido a ese empuje. Enorme. Es muy difícil parar cuando un MOL avanza tanto, es muy difícil pararlo, ya que tienes que entrar respetando la línea al fuera de juego y es complicado. Increíble trabajo delantera cacereña en los últimos dos meses de campeonato. Nos vamos a ir a Tuch. Probablemente sea la última jugada de la primera parte. Y veremos a ver si el Cárcá apostará de nuevo por hacer un MOL como en el segundo ensayo del partido que nos ha venido muy bien. O bien tirarlo hasta la punta. O se decidirá a jugar ya que la defensa de Alcobendas está bastante cerrada. Buena Tuch, nada por Vidal, que está enorme. Valvermol del Cárcáceres. Vemos ahí el empuje. Y abranza. Trae, trae de Tito. Por parte de Tito. De nuevo. Bien. Enorme Tito. Albertito. Que consigue el punto bonus ofensivo ahora mismo, sea como sea el resultado del partido, el Cárcáceres ya tiene asegurado un punto. Como ya hemos dicho antes, Tito está a un nivel increíble este año. Y lo está demostrando día tras día. Probablemente sea, junto a Logan, el delantero con mayor poderío físico ahora mismo. Tío que se deja el alma entrenando y jugando. Y encima es buen, tío. Te hace unas empanadas que lo flipas. Va a patear Jeff Talhar. 25-0 para el Cárcáceres. Está esperando la conversión de dos puntos para ponernos 27-0 e irnos al descanso con un buen colchón de puntos. Pues 25-0 nos vamos al descanso. En breve volveremos con los comentarios en la segunda parte. Muchas gracias a todos los que estéis viendo el partido y escuchando las anteces que dice Pedro. Esperemos que sigáis en la segunda parte. ¡Gracias! 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 Volvemos al terreno de juego Cuando salen los jugadores de Alcobendas Vamos a decir los resultados de la jornada Y ahora mismo se está jugando a la misma hora que nosotros El Industrial es Ciencias y gana el Ciencias en el Cantizal 17-29 Y el otro resultado que podemos decir de la jornada Que ya ha acabado, el Complutense de Cieneros Z Alquitectura 24-24 Rivales directos contra el Carcáceres Que suman tres puntos cada uno Esperemos la reanudación por parte de Jeff Talhar Ahí está, parece que no ha habido ningún cambio Por parte de ninguno de los dos equipos En el descanso La grada del Carcáceres se va llenando poco a poco Se va llenando la grada, van llegando Ahora sí que va llegando Juventud de verdad ¡Bien! Buena presión del Carcáceres ahí Se le va un poco Pero se zafa el jugador de Alcobendas Bien Vidal parando el jugador en seco Y golpe de castigo por... Vale, por no haber entrado por la zona correcta El jugador del Carcáceres Un golpe de castigo sacado a Tuch Y ganando Resultado 25-0 A favor del Carcáceres Ahora mismo obtendría cinco puntos Para la clasificación Y los tres puntos que ha sacado Cisneros Haría que se le adelantara Tuch para Alcobendas Bien ganada por ellos El 13 coge el balón Muy emplacado Y lo mantiene arriba Lohan Poggeter Recordemos que Debería Balón Injugable para el Carcáceres Nueva Mele De nuevo Para seguir con la tónica Como empezó la primera parte Comienza la segunda parte Como comienza la primera Con Mele más Mele Sigue llegando Anciano Fernando Graña a la cabeza Hay un salto generacional Ahora mismo En el... En las gradas del cuartillo Solo han hecho guerra Está ahí en medio Vemos como llegan muchos veteranos Y están... Y Pepelo aunque no lo parezca Por el bigote que lleva Le podrían echar 50 años Ha sido... Ha sido Movember Es iniciativa Que lucha contra el cáncer de próstata Y por eso Ahora podréis ver A muchos jugadores de rugby Mostrando su mostacho Mele La primera Mele Muy buena Mele Muy bajita El Carcáceres Sale por él Obligando a que Parece ser que La colegiada ha visto Una cosa diferente A la que he visto yo No sabemos que ha visto Pero... Que ha visto el golpe Buen placaje de Mochi Parando en seco al jugador de Alcobendas Vuelve al abrumiento Y sigue jugando con sus delanteros Buen placaje de Loja Que entra muy abajo en la Mele Obligando a la pesada delantera de Alcobendas Sigue el número 4 Sigue el número 4 de Alcobendas Saca ese balón Y parece que El primer ensayo de Alcobendas Fruto de las imprecisiones De la defensa del Carcáceres Pero es el inicio del segundo tiempo Y tenemos que volver a la tónica De toda la primera mitad Con una defensa fuerte Y ganando Nuestras estáticas Y ahora podemos ver Cómo es Bochi El que está tendido en el suelo Parece que se ha hecho daño Se muestran hostiles Los aficionados Hacia los comentaristas Y los peores que son de la casa Objetos y bengalas Los viejos los peores Fernando Graña en la cabeza Con los pocos pelos que le quedan Directamente venido de De Chile De Aconcagua Calienta Simo Que posiblemente será El primer cambio del Carcáceres Para refrescar un poco la delantera Vemos tendido en el suelo A Bochi y Marino Estaba realizando un buen partido Hoy Y parece ser que es La pierna Veremos a ver El alcance de la lesión Cuando Los médicos nos pasen el parque Ahí podemos ver Atendiéndole a Domingo Sevilla Mecánico Domingo día efectivo Para los amigos A ver si dan Con su lesión En el En la junta de la trócola Que tiene Bochi Se reincorpora Parece que Que no va a poder continuar Domingo día efectivo Igual te arregla la bujía Que te arregla el cruzado derecho Sal acompañado por Por el asistente médico Por Martín Rojo El entrenador Y por Domingo Sevilla El delegado de campo Además de la médico Del Calcáceres Que le damos las gracias Le damos las gracias Por venir a todos los partidos Y ayudar al equipo Se arreglará el partido Con la patada de Alcobendas Ahora mismo El resultado de 25-5 Y No va por lo tanto 25-5 en el marcador Reanudará El saque de centro El Calcáceres Piden un ensayo de ceragrada Veremos a ver si volvemos A las A las fases Del primer tiempo Está ahora mismo calentando Juan Carlos Simo Para ver si al final Tiene que entrar por Bochi Al cual están realizando Un vendaje de rodilla Fuera del campo Se reanuda el partido Con Jeff Talhar Patada muy arriba Están viniendo los Barra Brava Ahora mismo Abán cometido Por el jugador de Alcobendas Don Fernando Graña Ahí donde lo tienen Barra Brava Con una bengala Profesor de la universidad Es miembro de los Barra Del CAR Cáceres Y esto es Está empezando a formar Los Ultrasur Tuch de Cáceres Que Bien ganada Por el jugador cacereño La abre hasta su número 10 Que la serra aquí Vuelve a amagar Está abusando quizás de ello Ya en la primera parte Le salió bien un par de veces Bien Buena atrás de Facu Facu Perdón Buena atrás de Facu Que se relanzaba ahí Ahí Abán Por parte del CAR Cáceres De nuevo volvemos A la dinámica De Mele cada minuto Si alguno quiere aprender Algo de Mele Que se vea este partido Porque Y que haga todo lo contrario Lo que está haciendo El 3 de Alcobendas Recordamos a los espectadores Que es mejor Bajarle el volumen a esto Que escucharnos nosotros Por supuesto que no Lo que hay que hacer Es venir al cuartillo A apoyar al equipo En directo Y si no Pues para eso estaremos Para entretener Lo máximo posible Vemos como Bochy Se reincorpora Llega justo para entrar A la Mele Llega justo para entrar A la Mele Le han hecho un vendaje La grada De rodilla Es un jugador muy luchador Y está Haciendo muy buenos partidos Esta última recta De la primera vuelta Con el conjunto cacereño A ver si ahora se fija En la entrada De su número 3 Buena Mele Ganado Golpe para el CAR Cáceres Por fin ha visto Las indisciplinas Que están cometiendo Las primeras líneas De Alcobendas Muy fuertes Tanto Tito como Juanra En la Mele Juanra está haciendo Un año increíble Y se ve traducido En el campo Cada día que juega Nos llegan mensajes Alentando al CAR Cáceres Desde Sevilla Desde Granada Queremos agradecer A todos los espectadores Que estéis viendo esto Sabemos que hay también Desde Madrid Probablemente desde Chile Muchas gracias Por ver al equipo Y llevar los colores A aquella parte del mundo A la que vais Acaba de venir El calvo de oro De CAR Cáceres Cándido Dolorido También conocido como El sucio Esquirol de Badajoz Podemos ver Golpe de castigo Golpe de castigo De Jeff Se coloca 28 a 5 El CAR Cáceres Y como cada espectador Que llega Candy se pregunta ¿Por qué a Pedro Le han dado un micrófono hoy? De hecho Hasta Pedro se pregunta ¿Por qué me han dado un micrófono hoy? Renuda el partido A los jugadores de Alcobendas Con una patada muy alta Que vuelve a coger Loja muy bien Avanza unos metros Y le da el balón A Facundo Que es bien frenado Bien aguantada la pelota Por Facu Ventaja Señala la colegiada Franco Tira el balón Hasta la punta Pero Un mal pase Habría ventaja En el CAR Cáceres Y ahora Golpe de castigo Menos mal Porque era una jugada Que se podría haber complicado Con ese Con ese No sabemos si mal pase O mala recepción Por la falta de profundidad Por parte de Oscar Barrett Pero Ahí está A pintado golpe Agradecer al delegado de campo Que está día tras día Haciendo todas las labores Esa labor Ese gran y eterno Sergiño Que nos hagamos Lo que hacer cuando falte Ese hombre que se encarga De pintar las líneas De que los balones Estén en perfecto estado De que no falte nunca nada A nadie Ese gran Sergiño Ahí lo tenemos Con Con más de 60 años Ha llegado a disputar Algún partido de división De honor B Y actualmente Se encuentra jugando Todos los partidos Con el equipo regional Del Carcáceres Echando una mano allá Donde puede Como decíamos antes El equipo Se nutre Principalmente De los colaboradores Internos De la gente Que puede aportar algo Buen balón ganado Por el Carcáceres Que monta Un molde nuevo Entrenadores De Soutilleros Bien Buena entrada De Juanra Con potencia Buen balón Cogido por Franco Que la abre Hasta Jeff De nuevo Jeff Entra con peligro Se le para Ganamos metros Habrá ahora mismo Una entrada de delanteros Para la posterior entrada Seguiremos jugando Bien Moli Abriendo a Paravidal Que es bien frenado Probablemente con una fase más El Carcáceres Balón jugado A Óscar Muy bien Óscar Cogida por Lohan Ganando metros Siempre Lohan Cada vez que avanza Buen balón Seguimos jugando Bien Facundo Muy fuerte Está haciendo Los contactos Nuevo golpe de castigo A favor del Carcáceres Que señala la colegiada Por infracciones varias De los jugadores De Alcobendas Para el árbitro El partido Probable sanción Para el jugador Número 4 De Alcobendas Por haber salido Fuera de juego Y haber hecho Un placaje alto A nuestro De Belé A Mariano Amaro A Moli Ese pequeño guerrero Ahí lo tienen Sirva de ejemplo Una persona de metros 50-53 kilos Dando el callo En un campo de rugby Increíble El valor y el punto honor Que derrocha en cada partido Mariano Amaro Se queda en una mera advertencia Para el jugador Granate No, no No ha sido No ha sido sancionado El que ha aplacado a Moli El que ha aplacado a Moli El que ha aplacado a Moli el 4 Y ha expulsado al... 3 Creo que es Número 8 Número 8 Es uno de las terceras líneas Podría ser número 8 Como podría ser número 3 Grandote, sí Es el número 8 Sí Número 3 Está ahí en el campo Javier Cobos Creo que es El capitán De Alcobendas B Jugador que lleva muchos años Jugando Jugando en Alcobendas B Todo el que haya jugado Contra este equipo Es probable que haya jugado contra él Jugaremos una nueva touch en 5 Ya que nos están saliendo bastante bien Tantos lanzamientos Como los receptores Están a muy buen nivel de hoy Lo nuevo Probable MOL Que hará el carcácer extra Es la touch Habiendo superioridad numérica En el paquete de delanteros Buen balón recepcionado por Vidal Y oposición Montamos otro nuevo MOL Placaje Y pantalla Pinta, pantalla La señora Pantalla Del CAR Cáceres Y será Golpe de castigo A favor de los jugadores De Alcobendas Que salen de una Difícil situación En su línea de 5 En 5 metros Y van a jugar En torno a A los 30 metros De su línea De fondo Me está gustando mucho hoy La afición que ha venido a ver el partido Que día tras día A mí más lo que puede Touch para Alcobendas Bien ganada por su cierre Y montarán Y montarán un juego de número 9 Pasándose la otra vez a uno de sus delanteros Buena defensa del equipo cacereño Está muy duro En ese primer canal Bien Viene Germán Plagaje alto Plagaje alto De Lohan No sé si ha sido de Lohan o de Germán Pero De Germán que estaba trincando La pelota Y dos indisciplinas Como vemos De estar a 5 metros De la zona de ensayo Vemos como dos indisciplinas Te pueden colocar en En tu campo Y atacando al rival Recordamos el resultado 28 a 5 minutos 54 Lanzamiento parcial de Alcobendas Que no señala la colegiada Se cuela ahora el número 9 Bochy se ha vuelto a hacer daño Esta vez del hombro Un hombro que tenía tocado Bien Muy bien Tito Muy bien Tito Pescando el balón Y sacando un nuevo golpe Para el car Cáceres Tito a día de hoy Y el car que tiene a dos jugadores A Tito que estaba atendido en el suelo Ya se levanta Se incorpora Y Bochy que probablemente No pueda seguir Parece ser que Saldrá Simo por Bochy Saldrá Juan Carlos Durán Martín Simo Por Bochy Con el número Buen balón de car Cáceres Que nos vuelve a poner Cerquita de su línea de ensayo Otro de esos jugadores Que tanto puede desempeñar La función de De talonador Como la de flanker No sabemos que Alcórendas ¿Qué está haciendo? Alcórendas ha tratado de jugar Un balón de touch Que era para el car Cáceres Se le reclama desde la grada La colegiada Se ha dado cuenta Evidentemente le dice Que eso no pueden hacerlo Y será touch para el car Cáceres Estúch para el car Cáceres Casi a 5 metros De la zona de ensayo Alcórendas Acaba de entrar Por la grada Del car Cáceres Daddy Stefi Y bueno Estamos viendo Un car Cáceres Bastante completo Que en los últimos partidos Está jugando Muy muy bien Pese al número De bajas que tienen Ya tienen que ir Jorge Rojo Pedro Crehuet Carlos Mañanas Jerry Muchísimos jugadores De muchísima importancia Que suelen ser titulares En el equipo Con lesiones de larga duración Buen balón ganado por Bochy Tamurejo Patrocinador con pintura Muertemag Muchos son los jugadores Del car Cáceres Pita Van La señora colegiada Y volvemos a perder Gresca Y golpe de castigo A favor de Alcórendas Por hablar Por Quejarse Al car Cáceres Quizá no le conviene Entrar en ese tipo de juego Ya que Estamos viendo que La colegiada muestra Todas las indisciplinas Con tarjeta amarilla Y es mejor Jugar con 15 Aunque sea en tu campo Carlos tiene razón Volveremos a otra touch Hemos cambiado las touches Por Alcórendas Hemos cambiado las melés Por touch en este segundo tiempo Y nueva touch Para Alcórendas Que piden reducida Alcórendas De 5 Podemos ver A los 3 saltadores Claros En el medio Buen Y La ventaja que tiene El car Cáceres Adelantado Alcórendas El car Cáceres Abre toda la línea Tiene todo Todo para ganar Buen balón Y trae Jorge Jorge Balondo Por el lateral Trae al esfuerzo Un gran balón Recuperado en esta touch Jugando muy bien Los jugadores cacereños Magnífico Magnífico Llega el primer ensayo Para el primer ensayo Para el jugador cacereño Jorge Balondo En su Estancia en división Enhorabuena Y a seguir trabajando 33-5 Está el marcador A falta de la conversión De Jeff Talhar Muy buen try Hecho por los jugadores cacereños Involucrando a todo el equipo Y acabando En el ala izquierdo Muy buena definición Veremos la conversión Sí, el car En su campo Suele dar guerra Ya se había En el partido contra Jaén En el partido contra Marbella Y no iba a ser mucho menos Contra el Covendas B Que pese a que han traído Un equipo potente Tienen que pelearlo aquí Esa transformación Que se va a quedar Corta Y nos vamos Al 33-5 Con el marcador Y se reanudará Con un saquecentro De Alcobendas Patada alta Del jugador de Alcobendas Bien Recepcionado Siempre encuentran a Loja Una persona Que creo que no se le va a quedar Ninguna pelota Mariano Amaro abre el balón Para su número 10 Que patea largo Y sale el balón Sale de banda Prácticamente por la 10 Del conjunto Granate Amaga el número 15 Con jugar rápido De la batalla de Aguilar Pero Esa es la que va a quedar Al final Vamos a ir a Aguilar Que será para el conjunto Granate Ahora el Carcáceres Tiene que estar atento Porque si piden una Aguilar Tiene que estar atento Porque si piden una Aguilar completa Ellos tienen uno menos En el paquete Con la expulsión temporal De su número 8 Y ahí podemos ver el cambio Un fuerte aplauso El número 19 Que entra al campo Muy buen partido El realizado por Bochi Gran partido de Bochi Sí señor Por tener muy buena defensa Y volverle a dar su primer placaje Buena defensa del Carcáceres Que recupera el balón Con Lojan Poiquete Limpiando Y volveremos a jugar Con Mariano Balón para el 10 Que un pase un tanto atrasado Recogido muy bien Por Jorge Balondo Fuerte placaje que se lleva Jorge Pero aguanta el balón Y ahora solo falta Ir haciendo fases poco a poco Muy bien El balón en corto para Mochi Volvemos a agrupar Los delanteros rivales Golpe de castigo Golpe de castigo A favor de Alcobendas Parece que por entrar A ese rack De manera ilegal Parece ser que van a sacar rápido El balón Los jugadores de Alcobendas Con muy buen placaje Del capitán Germán García Y seguirán haciendo fases Avanza el número 4 Pero es bien frenado Por Facundo Que lo mantiene muy arriba Los jugadores cacereños Golpe de castigo A favor del Carl Cáceres Muy bien Por parte de Facundo Y las ayudas Gran defensa Por parte de Tito Y de Facundo Ahí Muy bien Se sigue Viendo Jugadores del Carl Cáceres Calentando Para ir refrescando Tanto la línea Como el paquete de delanteros Patada muy profunda De Franco Que sale sobre la línea De 22 de Alcobendas Parece que va a salir Terreno del juego Peliche Un veterano Del Carl Cáceres Preparándose con el número 12 Probablemente salga Por Jorge Balondo Está pidiendo el delegado de campo El cambio Vemos como Domingo solicita El cambio a la colegiada Y ahí se la autoriza Y Peliche Entra el terreno del juego Entra Peliche Por efectivamente Jorge Balondo Que hay que dar un fuerte aplauso Ya que ha hecho el último try Y ha hecho un buen partido Y vemos como los cambios de Martín Son basados en la defensa Porque Simo y Peliche Si por algo se caracterizan Es por ser buenos placadores Y ahora tendrán que demostrarlo Ahí está esperando también El número 8 de Alcobendas Para entrar Tras su expulsión temporal Y el número 18 Probablemente para entrar Por un cambio Quizás parece el número El número 2 Los dos equipos siguen refrescando Sus planteles Para aguantar hasta el minuto 80 No les han dado cuenta Pero el tranquimacín que le hemos dado a Pedro Ha hecho que en 23 minutos No haya dicho ninguna tontería Los descansos que valen para lo que valen Pero seguimos pidiendo cerveza Para los comentaristas No nos traen nada Que se nos está quedando la boca Como un zapato Cerveza 0-0 por favor No queremos hacer Nos ha llamado No se lo hemos dicho Pero durante el descanso José Manuel de la Morena Nos ha llamado José Raúl José Raúl José Raúl es su primo Buen balón del Carcáceres Con Soma avanzando metros Perdonen por las tonterías Muy buen balón Bien abierto de nuevo por Franco Que siguen jugando fases con los delanteros Siguen jugando Se come el balón Franco La defensa del Covenda Le ha hecho que Franco Tenga que aguantar y retener el balón Y otro agrupamiento Ahora entrará un par de fases delanteras del Carcáceres Bien Vidal avanzando unos metritos Bien limpiado por los jugadores del Carcáceres Y habrá golpe de castigo por fuera del juego En la línea del Covenda Que está cometiendo muchísimas Muchísimas indisciplinas Parece que vamos a tirar palos Para seguir manteniendo la distancia de marcador Ya que tenemos los cinco puntos Por los cuatro ensayos De la primera parte El quinto en esta segunda Y simplemente para distanciarnos Sobre todo sirve ahora para que Para que el conjunto cacereño Coja un poco de aire Para aguantar los quince minutos que quedan Ya que aumentar la diferencia en el marcador No va a suponer No va a suponer mucho Y ya de paso Hacer ver al Covenda Que queremos seguir puntuando Golpe de castigo Transformado por parte Ahí vemos el cambio Entra Luis Rodríguez Mochilo Peluquero del equipo Por Soma El polivalente Soma Que ha hecho un gran trabajo hoy en el ala Pero como ya decíamos antes Si alguien quiere cerezas del Jerte Que llamen a Soma Porque tiene las más grandes picotas Mejor persona Que se pueden ver en el territorio extremeño Pero también como el Covenda Sigue realizando cambios Ahí sale su capitán Javier No, no va a salir Sí, sí, sí Estaba indicándole a la colegiada Que quien pasaba a ser El representante capital del equipo Se preparan todos los jugadores Que quedan en el banquillo cacereño Para salir Es un buen día Para darle minutos a todos Y que seguíamos fogeando Tanto a los veteranos Que ayudan día a día Como a los nuevos jugadores Como Arturo Que trabajan duro Para conseguir unos minutitos Buen balón cogido por Vidal Bien Lohan Que ha transmitido para Lohan Muy bien Facundo Fuerte placaje que recibe Facundo Que iba entrando con todo al contacto Balón para Jeff Con mucha superioridad Muy buena patada profunda Que coge al 15 desprevenido Mochilo Mochi llega Buen placaje de Mochi Y aunque ustedes no lo crean Hemos avanzado metros Ya que Aunque el balón Tiene el poder de Alcobendas Magnífico Ese placaje ha hecho Que al jugador de Alcobendas Se le caiga el balón hacia delante Y de nuevo Bramele para el conjunto cacereño El Extremadura-Car Cáceres Muy bueno el juego desplegado Por los jugadores cacereños Con un pequeño paréntesis En los primeros minutos De la segunda parte Pero se está viendo La diferencia clara Tanto en los contactos Como en el juego abierto Del equipo Mele con introducción cacereña Que Veremos Como estamos en esta segunda parte Con los cambios metidos Se puede apreciar como El 1 de Alcobendas Entra de manera Un poquillo ilegal Y golpe a favor del Car Cáceres Y ahí Por lo que decía el compañero Que algo entiende Cuando es primera línea De este equipo Bien visto Probablemente haya visto Que su 3 No su 1 Haya entrado mal Pero yo desde aquí Estaba viendo a su 1 Que también entraba mal Que entraba peor Balón que Que no sale Se hace bien el número 14 Buen placaje de Peliche Como siempre Pero como decíamos Peliche es un jugador Muy muy defensivo Con un gran placaje Un salto muy poderoso Y cuando no está lesionado Bastante velocidad Siguen haciendo fase Alcobendas que quiere jugar Alcobendas que no se rinde Que quedan 12 minutos Y quieren demostrar Que merecen estar en esta categoría Jugando mucho con los internos Y buen placaje de Simo Que como bien habíamos dicho Había salido para este tipo de cosas Recupera Facu la bola Pero se le escapa hacia delante Placaje alto Que ve la colegiada Y señala ventaja para Alcobendas Sigue las fases del equipo Granate Y volvemos al golpe de castigo anterior Juega rápido el equipo De Alcobendas Buen placaje de Jeff Talhar Jeffrey contacta bien Pero no acaba de cerrar el placaje Ese jugador va a seguir avanzando Sigue por el lado cerrado Vamos a Alcobendas Buen placaje de Mochilo Que hace que salga por la guanta Alcobendas Pero no considera así La colegiada Alcobendas que sigue luchando Ni la colegiada ni el linier Que aunque no lo parezca Es de nuestro equipo Jugando Al contacto Seguros o casos Patrocina El linier Del Carcáceres Ahí vemos como lo cambian El Carcáceres Renude a su linier El Carcáceres Ha preferido jugar sin linier A jugar Con uno que no ve Cuando el jugador Contrario toca Que puede jugar de ala De centro Ahora pasa a ser linier La de Magnífico Después será el primero Que sirva El tercer tiempo Esta noche En el tercer tiempo Estará con el Cucharón Nueva Melee Cómo no Y pese a que hoy No es un partido Muy embarrado Siempre 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 Nuestro patrocinador Tintorería La Moderna Nos limpiará las camisetas Y nos las dejará impecables Para el siguiente partido Es una Una gratitud Contar con ellos Para partidos de barro Que llegarán Otra introducción Para el equipo cacereño Balón Bien ganado Pero golpe de castigo Golpe por derrumbar Siguen sacando rápido Su número 8 Quiero jugarlo todo Buen plagaje de Germán Es un jugador poderoso Al contacto Luis García Siguen jugando El número 4 Buena defensa Muy buena defensa Por parte del Carcáceres Pero Alcobenda Sigue avanzando Está a 5 metros Buen plagaje de Mochi La defensa del Carcáceres Y parece que va a llegar El ensayo granante Esperemos que no Sigue defiendo el Carcáceres Muy buen plagaje de Mochi Que está increíble Es un gran defensor Volvemos al golpe de castigo Volvemos al golpe de castigo Que tendrán que estar atentos Los jugadores del Carcáceres Puesto que sacan siempre rápido Y veremos Y ensayo Ensayo Bajo palos Ensayo de Alcobendas Bajo palos Pon el partido 36 a 10 Y la posible transformación 36 a 12 Alcobendas le sirve de poco Le faltarían dos ensayos más Para conseguir el punto bonus Y Alguno más que otro Para llevarse el partido A falta de 8 minutos Para la finalidad Alcobendas lo quiere jugar todo Y Estos 8 minutos Se van a hacer Se van a hacer duros en defensa Para el Carcáceres Pero todavía tienen algo Que aportar en ataque No todo va a ser defender El Carcáceres sin prisas Va al centro del campo Para reanudar el partido Puesto que tiene una clara ventaja El marcador Y lo mejor ahora mismo Es que esto sigue así Ahí vemos como entra Como entra Francisco Barrantes Cachorro Y Arturo García Muy buen partido de Juanra Y entrarán por Juanra Y quien será el otro El otro jugador Miguel Matas Que ya está fuera del campo Por la línea de fondo Gran partido de Juanra Que está haciendo una temporada espectacular Increíble Se lleva a la ovación de la grada Miguel sin embargo Está buscando oxígeno Por allí y por el fondo Se va a tener que sentar Al lado del melero No sabemos Qué está pasando con él La vida Que es muy dura Eso pasa Quizá un poco cuesta arriba Estos últimos minutos Pero una gran labor La que está haciendo Ahora que es cuando más Más gente falta en el equipo Es cuando hay que dar la cara Y así lo están haciendo Todos los compañeros Que están ahí abajo Buena recepción Del jugador de Alcobendas Que corre de lado Y no gana nada de metros Arturo Vini Como decíamos Es un jugador Que juega Buen plagaje Bastantes partidos Y es quizá El jugador más desequilibrante De Alcobendas Sigue jugando Alcobendas A la mano Rápido Junto al número 8 Los que más están Causando problemas Defensa el carcáceres Y golpe de castigo nuevo Y le damos esta noche A la gente de Cáceres Que nos esté escuchando Que el equipo entero Saldrá Tras la cena Tras la cena navideña Del equipo que tendremos Gracias a nuestros patrocinadores Caterin Pajuelo Que estén atentos por ahí Y que si algún discoteca Quiere hacer precios A un equipo grande Que nos peguen el toque Estaría bastante bien Se acerca a la mesa De comentaristas Daddy Steffi Un viejo conocido Del carcáceres Nueva touch En 22 Del carcáceres Para el equipo Granate Bien ganada Por el carcáceres Y patada larga Una patada profunda Que recepciona Su número 14 El número 15 Recepciona bien 15 perdón No nos lo pone fácil Estos tres cuartos Llevando casco Lo mantienen arriba Sí señor Pero Tienen que soltarlo Estaba ya Con las rodillas Tienen que liberar Sigue Bien jugado Por parte del equipo Granate Que parece ser que ahora Se está soltando un poco más Gracias a La asitud de la defensa Cacereña 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 Necesita recuperar la bola A dormir un poco el partido Porque defender Buen contacto De cachorro Se hace muy cuesta arriba Y es muy cansado Sigue placando El equipo cacereño Buen placaje de Oscar Barrett Que no avanza en metros Los jugadores de Granates Si continuamos con esta defensa En algún momento Se le acabará cayendo el balón Y haciendo lo que más les gusta A todos los jugadores En este partido Por parte de Arturo Meñi Que es un detalle de calidad Una cruz falsa Soltando el balón en el aire Volviéndola a coger Que ha gustado aquí en la grada Pero no ha servido para nada Espero que le vaya bien en la vida Y la colegiada señala Golpe de castigo Y parece ser que va a llamar Al orden Al capitán del Carcáceres El jugador del Carcáceres Será amonestado En este caso es el capitán Germán García Solana Que lo que resta de partidos Se la va a perder Tendrá que verlo desde el Simbin No sabemos qué Y pasará a representar La capitania dentro del campo Probablemente Mariano Amaro El número 9 Moli Parece ser que está en la banda ya El último jugador Por salir del Carcáceres Miguel Sellers Pero quizás Las disciplinas A última hora Es lo que tiene Y se está preparado Como dice Pedro Miguel Sellers Otro tres cuartos Cáceres Y hoy le hace la competencia A nuestro patrocinador José Duque De Seguro Saxa Tenemos seguro de defunción Bueno También conocidos como de Cessos Y de todo lo que ustedes quieran Nuevo golpe de castigo En contra del equipo caceleño Que parece que se va A liar la manta a la cabeza En este último tramo de partido Los últimos tres o cuatro minutos El Carcáceres Necesita defender Sin disciplinas Porque Quizás algún jugador Ya lleve un par de amonestoraciones A lo largo de la temporada Ahí vemos otra Es probable que por reiteración Este placaje alto Le cueste La tarjeta amarilla El jugador caceleño Y parece ser No, parece ser que no Cachorro Sí, parece ser que sí Que Francisco Barrantes Cachorro Va a tener una corta participación En el partido Se está disculpando ante todo Porque evidentemente El jugador de la cuenta Se estaba entrando bastante bajo No es un placaje alto Queriendo Pero Otro jugador de Cáceres Que se va En menos de un minuto A ver el resto de partido Desde el Simbin Y siguiendo Con la túnica habitual De todos los partidos De esta temporada Ningún partido Vamos a estar tranquilos Hasta el minuto 80 Salvo el partido de Jaén Ningún partido Ha sido tranquilo La verdad A estos chicos Les gusta tenernos Con el corazón en un puño La grada lenta Al equipo Peleón Necesitamos Una buena defensa Y alejar El peligro Bien Facundo Con buen plagaje El Facundo está haciendo Un buen partido Con duro Buen plagaje Nuevo de Mochi Sigue en fase Y fase Con sus delanteros Lohan que trinca la pelota Pero tiene que soltar Tiene que soltar Golpe de castigo Nuevo golpe de castigo No haber liberado Y no sabemos Que quiere la colegiada Parece que La tercera amarilla Sí señor Se lo está explicando Récord Amarilla por 20 segundos Minuto y medio Tres amonestados Del CAR Cáceres Estamos con 12 La grada Y esto es lo que suele pasar En este deporte Cuando no cumple Ese reglamento 12 jugadores Del CAR Cáceres Que tendrán que darlo Todo ahora Tendrán que entrar Si va a ver Mele Tiene que entrar Bueno no Facu Que está habilitado Como primera línea El público felicita a Lohan Por su gran actuación hoy Y los partidos Que está haciendo Durante La temporada Desde que ha llegado Según el video marcador Está el tiempo cumplido Y ya todo estará En manos Del propio reloj De la colegiada Que el partido Está terminado Y tenemos ahí Esa melea A 5 metros A favor de Alcobendas Que probablemente Si aprovechan Su superioridad Acabará En una marca La grada Se queja De varias infracciones Del paquete Delantero Granate El número 8 Buen plagaje Buena defensa De Cáceres Buena defensa Parece que Y habrá Ensayo De Alcobendas El tercer ensayo De Alcobendas Tercer ensayo Se pone En 3 de 6 a 17 A falta La conversión Y a un ensayo más Conseguirá Un punto O un ofensivo Quizá La transformación No les interese Tanto Como conseguir Otro ensayo Que les aportará Ese punto bonus Todo apunta Que el Carcáceres Ya se llevará La victoria Y con esos Más de 4 ensayos Que ha conseguido Se lleva El punto bonus Vemos Como dan El palo De esa transformación Recordemos Que con un ensayo más Les daría Un punto bonus Ofensivo Que al Carcáceres No le vendría bien Puesto que es un rival Directo Por la salvación En este grupo C De la división No Norbe De Rupi Ya vemos como entra El número 25 Miguel Sellers Seguro es ocaso Por si alguno muere Se va a Mochi Competitor directo De AXA Seguro De José Manuel De José Duque Patrocinador del equipo Ya vemos como Mochi Sale del campo Después de haber realizado Un tremendo partido Como siempre Tanto en ataque Como en defensa Su punto fuerte Pese a su pequeña Envergadura Probablemente sea El jugador Que más duros Placajes Realiza del equipo Balón largo De Jeff Talhar Que recepciona bien Se va terminando el partido Probablemente el tiempo Este cumplido Queremos agradecer A todo el mundo Que esté viendo el partido Que lo haya visto Que se haya reído Un poco Con las andeces de Pedro Por habernos visto Y recordamos Que siempre Tienen la puerta Del cuartillo abierta Para verlo en directo Que es más Más bonito Y ya saben Que todos los martes Y jueves Se le calma Lo hacia delante A las ocho De la tarde El equipo Entrena Para todo aquel Que se quiera unir Y probar este bonito Deporte del rugby Nuevo golpe De castigo En contra del equipo Cacereño Al golpe De Alcobendas De Alcobendas Van por parte de Alcobendas Ahí sobre la línea De 40 metros Después ha habido Otro adelantado De Cáceres Primero La grada La grada pide el final Puesto que el videomarcador Según el marcador Nos da 44 minutos ya Que no vídeo Porque no hay vídeo Pedro Pero queda mucho Somos huevos Para la tele De 6 vídeos La gente No sabe Lo que tenemos Que vengan a verlo Al cuartillo Así se asegurarán Que no hay vídeo Que he marcado A secar O a lo mejor 6 vídeos Quien sabe Así que Continúa el partido Y lo más bonito De todo esto Es que acabaremos Como empezamos Señores Con una huele Sale el jugador Número 4 del carcáceres Adrián Por el capitán Adrián Amaro Por Moli El número 9 Debut en división Honor B De jugador cacereño En el cuartillo En el cuartillo Muy gran partido de Moli Ahí está A todo el mundo Le gusta jugar Su primer partido En su estadio Merecido para Adrián Merecido Muy merecido Jugador que No está faltando A ningún entrenamiento Muchísimo sacrificio Y que está aprendiendo A una velocidad Bastante buena Golpe franco Para el carcáceres Introdució Vemos como Mochilo Entra Bien Mochilo Bien Como se zapa Para que no le echen Del campo Balón que recupera Alcobendas Fuerte al contacto Su número 4 Placando Alcobendas Que quiere utilizar Su superioridad En estos últimos momentos Para conseguir Sigue el balón Moviéndolo hasta la punta Alcobendas Y parece que va a ser Un nuevo ensayo Que Arturo Va a conseguir El ensayo Bajo palos Bajo palos Y le van a conseguir El punto bonus En el partido Hay quejas En el En la grada Minuto 46 Y justamente Pita al final De la encuentro La colegiada Buen partido De los chicos Muchas gracias Por vernos y escucharnos Muchas gracias Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!